qué tal amigos y amigas de trail running review hoy os vengo a presentar una colección de the north face la summit series que es la colección más desarrollada la colección de competición de la marca norteamericana tienen estas amig series en los distintos deportes que ellos hacen material y evidentemente pues tienen saben series de trail running y en concreto vamos a hablar de random verse esta campaña esta colección de the north face porque como según ellos dicen los números son muy importantes y toman mucha importancia evidentemente en este tipo de prendas de competición pensadas para el día de carrera pensadas para los atletas y por los atletas que han participado del desarrollo concreto vamos a ver distintas prendas para poder vestir completamente de north face desde zapatillas pantalones cortos camiseta corta una segunda prenda térmica membrana impermeable y mochila todo eso lo vamos a comentar en este reportaje de hoy empezando por las zapatillas empezando por los pies que zapatilla tenemos pues estas de north face summit vectiv pro un modelo que ya hemos probado hemos testeado tenéis la review en trail running review puntocom que es la zapatilla de competición de la marca de aquí que lleve este summit en el nombre para larga distancia para ultra distancia una zapatilla con la que ya se ha corrido utmv de hecho casi todo lo que veremos en esta colección pantalones etcétera eran gran parte de las prendas que llevaban los atletas de la marca en el utmv de 2023 y estas vectiv pro ya las llevaban en 2022 vale zapatilla para ultra distancia tenemos mucha amortiguación perfil muy grande 32 milímetros detrás 26 delante nos dan este drop de 6 milímetros es una zapatilla de 287 gramos en la versión de chico 242 en la de chica y que podemos encontrar por un precio de 250 euros zapatilla de competición porque porque tiene un rocker muy marcado fijaros en la altura de la puntera aquí la altura del talón una geometría muy exagerada pensada para dar mucho dinamismo esto junto a la placa de carbono que tenemos en el interior que aquí la podemos ver como sobresale en esta aleta también da un poco de cuerpo aquí en la parte trasera dan esa tecnología vectiv que tenemos en distintos modelos de tenor face la tecnología vectiv es la combinación de la geometría con una placa en este caso de carbono porque es la zapatilla de competición mirar la rigidez que le da a la zapatilla este carbono buscando ese efecto propulsión vale en la pisada además la propia geometría te pide que al inclinarte hacia delante pues en tres de metas correr fácil correr rápido el compuesto nos ha gustado mucho el de la media suela que da esa reactividad y a la vez ligereza la zapatilla para tener ese gran volumen zapatilla muy ancha para buscar estabilidad vale sí que es cierto aquí en la parte central se estrecha un poquito pero bastante bastante hacha ancha y eso sí zapatilla mejor para terrenos rodadores terrenos fáciles porque es una zapatilla muy voluminosa no es muy precisa vale en zonas técnicas etcétera será donde no tenemos más este volumen de la zapatilla a ver muy minimalista vale buscando ese dn de competición de hecho lo podéis ver lo abierto que está muy transpirable poco cuerpo vale se ve el interior de la zapatilla y pocas protecciones de hecho la poca estructura que tiene bien en gran parte por esa propia placa de carbono este color este naranja es la versión atleta la versión pro vale es la misma zapatilla que teníamos ya a principio de año pero este otoño salió este color de atleta que va un poco en la línea de la colección y finalmente os quiero enseñar la suela con este surface control que tienen todas las zapatillas de the north face taco poco prominente 3,5 milímetros bastante juntito mejor para terreno compacto vale en cuanto terrenos mejor compacto y más bien pistero más bien fácil sin mucha 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 dificultad esto es lo que llevaremos en los pies vamos a ver qué llevaremos de pantalones y camiseta aquí tenemos esta equipación esta camiseta y este pantalón que llevaremos dentro de estas summit series pantalón page seater summit page seater en un pantalón de 75 euros de precio y un pantalón de esos realmente premiums de esos que se ven livianos un tejido muy elástico muy cómodo realmente confortable pantalón a media altura cerquita de la rodilla llegará vale no es de esos ultra cortitos pero tenemos detalles por ejemplo aquí en el lateral pues está abierto para facilitar el movimiento es realmente de esos pantalones para el día de competición prenda summit sin duda pantalón pensado para días muy marcados muy premium porque realmente es de alta calidad tiene la tecnología flash drive vale buscando evacuar la humedad absorber el sudor y evacuar secado muy rápido tenemos aquí en la zona de las cinturas una parte gruesa vale para ajustar y además en el interior tenemos un cordón vale para poder ajustar sin problema es un pantalón con rejilla interna vale para evitar las rozaduras de esos que para llevar sin nada debajo y detalles reflectantes hemos visto allí el logotipo con ese tono naranja en la parte izquierda en la línea de las zapatillas aquí también tenemos el logotipo de the north face y por la parte trasera tenemos bolsillos vale un bolsillo central con cremallera un bolsillo suficientemente grande para la mayoría de móviles yo creo aunque seguramente si es muy ligero pues sí pero no sería el sitio que yo recomendaría llevar el móvil y bolsillos aquí con rejilla ideales eso sí para geles barritas para el papelito cuando lo queramos cuando lo queramos tirar pues guardarlo aquí y pues este extra de como una especie de cinturón en la parte trasera y en la parte superior la summit high vale la camiseta de 80 euros de precio en este caso con todo blanco la tenemos en otros colores reflectantes 360 grados aquí vemos el logotipo lo vemos también igual en la parte trasera en la espalda en la derecha logotipo aquí también reflectante y aquí lo que os decía este summit series con este color naranja y este 2023 que es el año pues que está de estas prendas camiseta igual también muy elástica no es de esas camisetas tampoco que diría ultra minimalistas que me refiero que tú la coges evidentemente ves que es un tacto muy premium de muy buena calidad pero tiene un poquito de cuerpo yo creo que es algo interesante sobre todo para la larga distancia que las zapatillas estaban encaradas a larga distancia esta prenda y la podemos utilizar evidentemente para todo pero ideal para llevar una mochila encima y que tampoco sufra demasiado la prenda también tiene la tecnología flash drive buscando ese secado rápido absorber el sudor y evacuar la humedad y como veis elasticidad por todos lados dos prendas además aquí en el cuello perdón para terminar tenemos una especie de no es silicona pero sí un refuerzo para dar algo de cuerpo y evitar molestias de del bordado vale de esta manera tener un buen ajuste dos prendas dos partes inferiores no primera capa vamos a ver la segunda capa vamos a ver también la mochila y aquí tenemos esta segunda capa de manga larga la summit altímetro vale una prenda de 120 euros que lo que busca es aportar termicidad vale es una prenda térmica eso sí es una prenda con mucha tecnología seguimos teniendo ese flash drive en el tejido vale buscando absorber este sudor secado rápido y es que según la zona del cuerpo tienen más grosor menos grosor más alguna tecnología extra para evitar el frío para cortar el viento al efecto corta vientos sobre todo en esta parte delantera que si la tocáis lo notaréis que es mucho más gruesa que la parte trasera en la espalda aquí tenemos el wind wall buscando esa protección contra el viento y por lo tanto evitar en las zonas donde el frío lo podemos notar más ir más protegidos es una prenda con una cremallera tres cuartos vale fijaros hasta dónde llega hasta esta parte inferior y además una cremallera que podremos abrir por encima o podremos abrir por debajo de tal manera que si buscamos un extra de ventilación sobre todo yo creo pensado en momentos de más intensidad subiendo etcétera donde no notaremos tanto el frío pues poder abrir y a la vez seguir con la prenda que no se nos mueva por todos los sitios servirá esta cremallera inferior vale parte delantera como os he dicho algo más protegida si la vemos por la parte trasera se nota este tejido que tenemos en el interior en la parte inferior en delante que es muy elástico con estas zonas de ventilación vale buscando una buena transpirabilidad evidentemente aportar una segunda capa para el frío pero a la vez zonas de trasera además sudoración pues tener esa transpirabilidad también si llevamos una mochila etcétera lo agradeceremos también tenemos zonas reflectantes y en los puños tenemos esta goma vale para pasar el pulgar y así de esta manera fijar la prenda fijar la camiseta y que no se nos mueva esto como capa térmica que pasa si llueve necesitamos membrana impermeable y aquí os enseño esta summit superior futur light ya sabéis que la membrana futur light es la membrana impermeable de the north face y aquí tenemos esta chaqueta de 300 euros de precio y un peso de 198 gramos una chaqueta una membrana con toda la tecnología de the north face y es de esas membranas pensadas yo creo para pasar muchas horas debajo del agua debajo de la lluvia no es de esas membranas ultra minimalistas ni por volumen luego os enseñaré plegada ni por peso tiene tres capas buscando mucha protección cremallera termosellada evidentemente para garantizar la impermeabilidad tenemos aquí en la zona del cuello esta protección vale para la barbilla capucha con gomas para asegurar el ajuste y en la parte trasera tenemos un cordón un tirador para tener el mejor ajuste a nuestro a nuestra cabeza vale zona de los de los puños también tenemos las gomas como en la capucha vale para facilitar este buen ajuste que quede cerrado eso sí no buscamos grandes o sea un término medio entre protección minimalismo vale es lo que conseguimos con estas gomas y parte inferior también tenemos un cordón vale para asegurar fijar bien toda la zona de la cintura membrana impermeable aquí os voy a enseñar la zona interior vale para que veáis el tejido con este triple capa y en este bolsillo interior que no es un bolsillo tan pensado para llevar cosas porque aquí veis que no tiene cierre sino para guardarla os lo voy a enseñar cómo la podremos plegar fácilmente en esta zona de aquí y además lleva una goma para poder llevarla en la mano incluso yo creo que es una prenda para llevar en mochila pero bueno en días de donde salgamos a entrenar por así decirlo está lloviendo y en un momento dado pues deja de llover la podremos llevar en la mano más fácilmente gracias a esta goma aquí la veis plegada el logotipo de la marca y tenemos esta goma con este tirador de aquí para terminar de cerrar bien y la podremos llevar así más o menos fácil lo que os decía es una prenda un término medio entre el minimalismo y la protección no es lo más compacto del mercado pero evidentemente pues ya se puede plegar fácilmente y bien y lo podremos meter en la mochila sin problemas y no tiene tampoco un peso muy elevado terminamos con la mochila que llevaremos y la mochila es esta de north face summit rain training de 12 litros de capacidad mochila con mucha capacidad 12 litros evidentemente esto nos servirá para correr distancias de larga distancia 100 kilómetros 100 millas a priori el material que nos exijan nos tiene que caber sin problemas en esta mochila de aquí mochila que viene con hidratación delantera dos bidones de 500 mililitros vale dos soft de hidra pack incluidos tienen aquí esta goma para poderlos sujetar y en esta parte izquierda la goma también incluye el silbato de repasión delantera incluida también es compatible con hidratación trasera con una bolsa tiene el gancho aquí arriba para sujetarla en este caso no viene incluida la capacidad principalmente la llevaremos en la parte trasera con un bolsillo realmente grande un saco prácticamente que se abre por aquí por encima y tiene toda esta capacidad para acceder a él tenemos que ir por la parte superior con una apertura realmente grande y como veis esto se expande y aquí podremos llevar la membrana podremos llevar las mallas todo eso que nos exigen en este tipo de carreras pero que quizá no utilizaremos o no queremos utilizar rápidamente en carrera no necesitamos tener acceso pues ir aquí para cerrarlo vemos esta goma que cierra toda la apertura vale y tiene una solapa que se engancha aquí en la parte superior para tener esto asegurado con el solo con el cierre de esta cordón blanco ya habría suficiente pero tenemos este extra aquí parte trasera que podremos llevar también pues los palos en este en esta zona inferior vale irán horizontales aquí detrás y por la parte delantera tenemos los otros bolsillos los dos con la hidratación por debajo de este soft izquierdo un bolsillo con cremallera vale bolsillo que yo creo que la mayoría de móviles no van a caber aquí si tenéis un móvil más bien pequeño sí y si no pues para la nutrición puede ser un buen sitio y además para nutrición tenemos estos bolsillos que estos sí que son grandes veis van hacia aquí al lateral de rápido acceso también tenemos otro en esta parte de aquí como lo ataremos sistema de sujeción lo tenemos en cinco tallas distintas y aparte podremos regularlo vale aquí lo veis en los laterales con estas tiras que se aprietan fácilmente cuando la tengamos cuesta la tenemos en los dos laterales y parte delantera con estas dos cintas tipo mochila vale que podremos cerrar fácilmente y que son graduables se pueden subir o bajar a la altura para que nos convenga para que se adapten a cada cuerpo esta es la mochila y en definitiva esta es toda esta colección las prendas principales para poder hacer un kit para correr de las summit series con este run de numbers no sé si habéis probado alguna de estas prendas nos lo podéis dejar aquí en los comentarios y también darnos vuestra opinión si queréis más detalles de estas cinco prendas que os hemos presentado os dejamos aquí en la descripción el reportaje de trailrunningreview.com allí tendréis todas las tecnologías todos los números ahí todo concentrado por si queréis más detalles muchas gracias y hasta la próxima